Muy buenas gentes, ¿de dónde estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divinity Original Sin 2 Vamos a continuar la historia Nunca me canso de ir a esta banda sonora, es la polla Yo creo que le tienen que dar un premio a este juego, tío Este año, aunque mira, es que, bueno, otra vez hay polémica con lo de los Game Awards Los premios estos de los videojuegos Que han nominado, pues, a unos cuantos, ¿no? Entre ellos, yo que sé, está el Horizon Zero Dawn Está el Breath of the Wild, ¿no? El de Zelda, etcétera, ¿no? Pero, yo que sé, ha habido mucha polémica porque han metido al Battleground Espera, te vas a lo oír ver El PUBG PlayerUnknown's Battleground Porque está en Early Access, es que todavía no ha salido O sea, el juego no está acabado del todo Que sí que lo esté jugando en millones de personas, sí Pero bueno Bueno, pero ha habido mucha polémica por eso Sin embargo, a este, por ejemplo, no he visto nada No sé si estará nominado a algún tipo de premio, pero Hombre, yo creo que este Divinity tiene que estar nominado Mínimo, mínimo a la banda sonora, tío Es que la banda sonora es brutalísima, tío Bueno, y es que, bueno Tiene que estar nominado al mejor RPG del año Eso es segurísimo No hay otro que se le acerque O sea, no sé No van a, no creo que metan al Final Fantasy XV Vamos, digo yo Pues bueno, vamos a meternos un poquito en materia Ayer terminamos unas mini-misiones que habían ahí en el aserradero ¿Vale? Y le dimos matarle a Mami y sus secuaces Y nada, ahora nos toca ir a por los amigos del Príncipe Rojo Esos lagartitos que nos partieron el orto Nunca mejor dicho Que están por allá, detrás Por aquí detrás Y ahora como tenemos esta zona limpia Entre comillas Pues ya tenemos el camino libre Así que Primero voy a quitarme el peso Que voy hasta la... 120 Vengo aquí ¿Esto qué es? ¿Venda o los ojos? A ver, vamos a quitar unos pesitos Bueno, yo tengo ahora bastante espacio ¿Qué son estos anillos que tengo yo por aquí? A ver, piroquinético, necromancia No Va a ser que no Y es que tiene también resistencia Lo viene un 15% La tierra Y tiene de los sofisticos No, tampoco me lo voy a quitar No me lo quita No me lo quiero quitar A ver este Invocación Bueno, civil para que quiera invocación civil ¿No? Sí ¿Por qué no? Vale Por lo menos que le suba un pelín más en la mágica Vale Bueno, vamos a quitar cositas a iPhone Esto lo tenía yo siempre Bueno, pues para mí Ala Esto Piroquinético truque Esto sí se lo tenía que poner él Un segundo Para que luego Cuando vaya a comprar algo que no tal Vale Pero hay que acordarse que lo tenemos aquí No lo voy a dejar Porque mi amuleto es mucho mejor Pero tenemos un punto más de truque Para que nos hagan mayores descuentos Esto para el príncipe Aquí hay muchas cosas para vender ya Sí Esta ballesta yo no la quiero para nada Se puede vender muy bien Bueno, la dejo aquí porque la venderé yo Pero Me tengo que quitar peso A ver, lanza Esto es para el príncipe Esto es para civil Vale Sobra Ah, bueno De aquí Bueno Nuestra misión Defensor El defensor de la ley de la sangrienta Y los tontos estos de aquí ¿Vale? Así que vamos a ver si los pillamos por aquí ¿Por qué no puedo pasar? ¿Está cerrado o qué? What the fuck ¿Qué pasa aquí? ¿No puedo abrir la puerta o qué? Se puede pasar por aquí, ¿no? Ha habido como una especie de barricada, ¿verdad? Vale, pasemos por aquí Vale A ver Bien Bien Cometí a todas las trampas Mira que las he visto ya Toma ya, toma, toma Me tengo que coger una cosa de estas para el príncipe rojo Veamos A ver No, que sí Que se lo pille Faforial El punto de fuente me refiero Ostras, que por aquí no puedo pasar ¿No? Sí No sé A ver ¿Por dónde? Ah, vale Que hay otro camino Tú comete todas las trampas Que no pasa nada Eso es No pasa nada Mira, champiñones La saca Vale, estamos a tope de salud, ¿no? Venga Después de comernos todos los pinchos morunos ¿Esto qué es? ¿Hay sangre aquí dentro? ¿En serio? ¡Onda! Mira lo que he visto Así de casualidad y tal No se puede alcanzar Pues dámelo Pues ya ves tú Qué problema Bueno, no está mal, ¿no? Ahora, vámonos Vamos a ver por dónde le podemos entrar a estos cabroncetes ¿Se han ido? ¿Dónde está el What the fuck? ¿Se fueron, gente? Esto huele raro No, están por ahí, tío No, no sé Bueno, vamos a acercarnos más Aquí están, ¿no? ¿Y este? No, no, no ¿Dónde va? Al ataque directamente Ah, están aquí Camuflados los cabrones Mierda, la cago Pero, ¿dónde está? Estaba buscando El elefante Está aquí Me cago, tío La última vez no Nos dejaron ni movernos Gente Ni movernos Vale, este no pinta nada Este está ahí Atemorizado Vale, el problema es que ahora No los veo bien Joder Como no los veía No sé si repetir Y si me meto en medio Del elefante No la puede armar El elefante No lo sé Vale Garganta pálida Tú en vez de estar así Podrías ayudar Gilipollas Vamos a ver si lo podemos Reventar aquí en medio Aquí Vale Vale Me sigue tocando a mí Tenemos que inmovilizarlo A hacerle algo Para que no se mueva El desgraciado No sé si ponerme Una cúpula de protección Ahora Vale Me queda un turnillo Que puedo sacar Ah, tengo dos puntos Vamos, sacaremos al encarnado Encarnation ¿Eh? ¿Qué os parece? Lo ponemos aquí En este laico Por la espalda Vale 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 No ha hecho un intercambio No sé qué historia Estoy buscando ya Mis personajes Estarán aquí todos A ver A ver Aquí está Ifan Vale, vale Es que está conmocionado Aquí, vale, vale Voy a hacer un guardado normal Guardado nuevo Estas peleas Es que son demasiado estratégicas Vale Hombre Lo suyo sería ese de aquí No Es que este lo usaba antes Capa y daga Voy a ir a poner a tomar por culo Se acabó Es que tío Es que tío No sé qué hacer Sinceramente No sé qué hacer No lo veo Que está ciega ¿O qué? No que sé tío No sé ni cómo está Es que no llego tío Se acaba de pegar Una hostia, ¿no? Por el hielo ¿Verdad? Vale Se acaba de curar Me queda un turno solo esto Vale Ahora se va ¿En serio? Uf Bueno A que tiene una supernova aquí Se arma ya la de Dios ¿Te imaginas? Se irá la polla, tío Ay, señor Te lo juro que la tiro, ¿eh? Está congelada, ¿verdad? Esto yo creo que es El momento de huir Pero es que quiero matar A ese hijo de perra Que está casi muerto ¿Sabéis? No lo veo, tío Qué putada, tío Vamos a hacer la... Es que no lo veo, tío Necesito esto Necesito esto Elijo dónde irme, ¿no? ¿O qué? Vale Vamos a ver si me puedo poner En algún sitio que esté bien Voy a ver si me puedo... Aquí, desde aquí los veo Ojalá los viese Bien Bien Y ahora Bien Ah, tío Le quedaba nada, tío Le quedaba nada, gente Me tengo casi toda la armadura Pero sí me la voy a poner Vale Estos van a recuperar un poquito de salud Le toca A la arañita Vale Creo que me lo puedo matar A ver No hay suficientes puntos Dice ¿Por qué? Porque tiene que rodear Estas putas piedras Que hay aquí, tío Pero... Ya me ha vuelto a pasar No le toca a ese ¿A quién le toca? ¿Esto de quién es? Esto del príncipe Mira, ¿veis? Ya me ha vuelto a pasar esto Ya me pasó en otro combate No sé si fue ayer Pues nada Escudo, escudo mágico Aquí hay uno, ¿no? Ese está congelado Es que por este no llego Podría tirar a este Y que rebote Yo qué sé Vale Vale, Iphan es el que tenía El teletransporte por ahí Bien Voy a tirarle esto Tengo toda la armadura así Pero voy a tirar esto A este capullo ¿Dónde está? A este ¿Ha muerto este? ¿Por qué? No sé, se ha muerto Vale Y se va más lejos Están haciéndose para atrás, ¿eh? Hostia, ¿qué se están haciendo para atrás? Se está yendo bien Tampapa todo bien, chaval Quieto, parado Quieto, parado Que voy a seguir guardando En el mismo sitio En el que acabo de guardar Esto va muy bien Hemos matado a dos ya Vale 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 ¿Dónde está Sevil? No la veo No la veo, gente Sigo sin verla Príncipe Príncipe Foriel Y fan Y no la veo Aquí en medio Vale, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale en azul? Pregunto Una puta idea, tío No sé Bueno Bueno, da igual Vale No le hemos hecho nada Qué bien Qué bien Qué bien No le he hecho nada Yo al coleguita Vale Vale Me toca a Ifan Bien Le vamos a meter a este O sea Lo metemos con físico O sea O le meto con esta De rebote Vamos a meterle Con esta de rebote A esta Tanto caos, ¿eh? Pero tocadísimos, tío Buah Vale Este yo creo Que me lo puedo matar, ¿eh? Dios Le quedó nada Bueno, me lo dejé tuyido Ese va a morir Y lo sabes Que vas a morir Toma ya Perfecto Grande Me toca al príncipe rojo Y ahora cada vez que Mato a alguien Ya sabéis que voy a guardar Perfecto Vale Vamos a por este capullo No lo veo, ¿en serio? Si estás aquí al lado, tío No jodas Venga Hostia acá Y golpea lo normal Si puedes No, no puedes Vale Pues Tampoco Vale, es que está ¿Qué le pasa? Que no se puede mover bien, tío Enfriado No te puedes mover bien Vale, este aún le queda Bastante vida Bastante vida, el cabrón Vale No, ya es cobarde No, ya es cobardica Vale Vale ¿Me los alejo? O lo atraigo No, no voy a hacer eso todavía Bien Bien Vale Perfecto Perfecto No te fortifiques Hombre No te quites Es que copos Me acabáis A los dos Ojito Hostia Que pelo de la buena No se acaba de meter ahí Vale Vale, no puedo pillarlo Por la espalda No he hecho esto antes Me he confundido No se lo que he hecho Pero me he confundido Gente Voy a ir a por esta Que le queda poquito Si puedo Vale Me dice que estoy demasiado lejos ¿Por qué? Me tengo que mover o algo Tío Joder Ya estamos Ya estamos jodiendo La marrana Gente Ya me ha hecho moverme Tío Vale Daño agudo Esta sería buena Esta es la del 5% De distancia Esta le va a hacer Mucha pupa A ver 723 Gente Te digo yo Que le quito más Con 723 Bueno la quita casi Con 400 Si, si La quita bastante Vale Besa por ella Perfecto Príncipe otra vez A por este capullo De mierda Primero lo vamos a tirar Tengo 4 ¿No? Vale Meto esto Aunque creo que me he dado yo A Seville Creo que le he dado Sin querer Pero bueno No pasa nada Tenemos el escudete Vale Ya lo tenemos ahí a huevo Tú No huyas Ahí está Ja ja Fuck Fuck you baby Perfecto Eso ya está más que hecho Como siempre Otro guardado Y estamos liquidando Sin morir Gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío En serio Tío De verdad ¿Qué está esto aquí en medio? Vale Está ahí en medio En medio de todo Mejunge No lo comprendo muy bien Este tío Gente De verdad Hay uno ahí Que no lo comprendo muy bien No sé cómo va Vale Vale Vamos Seville Cariño Métele ahí Tienes cuatro ¿No? Vale Métele a tope Bien Descansa Ahora tenemos con Ifan Que creo que le puedo ver Es que fijaos el daño Que mete Tío Ifan Sí Bien Media horita de pelea Pero bueno Ahora está muy bien Vamos a hablar con el príncipe Perfecto Estoy muy contento Muy contento A la primera Y sin morir O sea Hice muy bien En comprar equipo nuevo Y Uff Hostias Ya ves Se ha dotado muchísimo Vale Ponle una mano en el hombre Y dile Que no pierda la esperanza La encontrará de vuelta Claro Es que ha desaparecido Recuerda que ella también Jugaba Un papel en esto Ha jurado a otros ¿Recuerdas? Espera Nos dijeron que Estaba comprometida con otro Bueno da igual Pero todos Todos por amar Dar un abrazo Claro que sí Hombre Pero sí Sin toquetear Chaval Tranquilito Tranquilito Que te conozco Es que sí Recordad nuestro primer encuentro Que está el tío Muy Demasiado Muy Muy ególatra ¿No? Muy superior Eso Muy bien Así me gusta Chavalote Perfecto Vamos a A recoger Todos los cadáveres Que hayan por ahí Por el suelo Nada Este tiene algo Pasta Y algunas cositas Este no está mal Vale De momento Hay tres Creo que eran cinco O cuatro No sé Sí, cinco Tres ahí Y aquí hay dos más Vale Unos guantes De destreza A ver Los guantes Un segundo A ver si bien Cómo llevas tú los guantes Cariño Bah ¿Y tú? Bah Nada Nada Caca A todo esto ¿Ahora qué? Nada Hablamos con este A ver Lo mismo Tiene que hablarle A alguno De De nosotros El príncipe O algo Es posible Vamos a probar Con nuestro Queridísimo Máscara de fame Me tengo que convertir Ah, no Me tengo que convertir En nada Lo he hecho mal Gente Lo he hecho mal Lo he hecho mal Espérate Que se me ha ido la pinza Sí Vale Al revés Al revés Para Ifan Y al menos que nos pase Como el lagartillo aquel Como la salamandra No, otra vez No Me cago en la leche Estoy tonto, eh Cambia aquí, tío Ahora Eso es Que me hace ten lagarto Hala, habla con este Ahora Dime que me escucharías Se vuelve a ir Bueno, pues nada Tomas por saco Paso Si sabéis como Si tienen alguna misión Me lo decís, ¿vale? Hala Hámonos de aquí Vale, aquí hay algo más Un toro Un toro de comerciantes Varados Pobre viejo Paddy se ha ido a la mierda Pregunta al toro ¿Qué pasó aquí? Lleva las cosas buenas Se da cuenta De que un Paddy Era muy bueno en eso Paddy cayendo al barranco Pobre Paddy Eso es Pur Lo que pasa es que Esto no lo han traducido Evidentemente Pone P Oh, oh, oh Esto es pobre Vale ¿Y este? Mercader Vale, bueno Cállate ya Vale, hemos recuperado Pasta, eh Hostias, cuánta pasta Tiene este Para venderle cosas Tío Wow Ahora no voy a ponerme A venderle Es una lástima Porque lo tenemos Aquí a huevo ¿Sabéis? Pero bueno Ha comprado esto O sea, es que No tengo descuento Bueno, un 29% Tengo el anillo Que me hace Un poquito más de trueque Va Pasando, gente Sí Va Paso Tenemos bastantes A ver, tenemos Este tiene 5 El príncipe creo que tiene también 11 Tiene aquí, tío Seville creo que tiene uno por ahí Y nosotros creo que no tenemos ninguno Bueno, no pasa nada Bueno, vamos a la isla del defensor Aquí ya Yo creo que no pinchamos ni cortamos A ver La mordedura de la corteza Esto era lo del tronco que hicimos El príncipe rojo No se ha actualizado La verdad O sea que esto Era totalmente opcional Sí O sea que no nos ha valido para nada Bueno, experiencia Vale Bueno Vamos a hablar de todo esto De toda esta mierda Y nos vamos directamente Sí, porque hay un montón de Secundarias Chorras Gente Chorras Y aparte son de nivel Ya más bajo Así que Vámonos Ahora hay se la sangrienta otra vez Ahora vamos a pegarle De hostias Al tonto este De El defensor A ver ¿Dónde estás Capullín? Capullito Archivo de la isla sangrienta Forja antigua Larbol de los antepasados Ahí quiero ir Ups Por aquí Por aquí Por ahí Bueno Aquí sí que nos podemos poner Estratégicamente Porque de momento Somos aliados Entonces Podemos separarnos Pierla Estrategia Como queramos Lo que pasa es que aquí arriba No hay ningún sitio Donde me pueda poner Tío Con Ifan Sería la polla ¿Dónde vas tú? Perrito ¿Cuánta gente hay aquí? Hay tres Pero bueno Esto se puede unir a la fiesta A lo mejor ¿O son estos tres? No sé Tío Vale Mira Vamos a hacer una cosa Con Ifan Se va a poner aquí Con Ifan 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 Tú no Ifan Aquí Cariño Ven aquí Entonces Si me lo traigo aquí abajo Voy a poder tener aquí Y vale Foforil también se va a quedar Aquí No Hostia Otra vez lo mismo de antes Tú aquí Foforil aquí Eso es Y ahora Estos dos Se van a quedar Aquí abajo Mira aquí Detrás de la viguita esta Ahí te he visto Fino Filipino Muy bien Cariños Vale Y ahora Vamos a hacer lo siguiente Con Foforil Voy a teletransportar A este Engendro De la naturaleza Aquí Ahí Parece que Derramaste un poco de sangre Ahora es mi turno ¿Y este dónde estaba? Camuflado Yo no lo he visto Gente Invisible ¿En serio? No jodas Tío ¿Me estás diciendo ¿En serio Que se ha puesto invisible? Así de primeras Tío Tiene que estar aquí Tío ¿No ves que no puedo pasar? Tiene que estar ahí Saca a la arañita Bonita Y ponte aquí Vale Vale Es que como no lo vemos Ya Pero bueno Ahora lo haremos Tiene que haber recargado la fuente No puedo hacer estos combates Así Tío Es que no sé Dónde está Tío Joder Yo calculo que esté por aquí Pero es que como no lo veo A ver Mete ahí Es que tiene que estar ahí Pero vamos a ver Si está ahí ¿Ahí? ¿Qué pasa aquí tío? A ver ¿Este quién es? Ah Este es un cadáver Que había ahí Tú Vale Ahora mismo estoy un poco confuso Con todo esto Si Nah Empezó como el OJT No me ha valido de nada En todo lo que he hecho Vale Es que aquí están los caberes De la anterior vez ¿Sabes? Vale ¿Por qué no pillo aquí El Estoy encima de una escalera Tío No jodas Ah Yo venía a pegarle A este Desde la escalera Pero como se ha puesto invisible Vamos a por los otros Tío Es lo que Ahí 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 vienen Eso también Hay que ser un montón Guau La hemos liado Pardísima gente Este Este no se sabe Dónde está Hasta que no se le quite El invisible ¿Dónde está tío? Es este ¿no? No Defensor Defensor No sale aquí No sale aquí Tío Bueno No sale Vale Vale Aquí hay otro más O sea Ah no Vale Son los dos que habían aquí Vale Vale Digo Hostia Pues si que Se parece que se reproducen Mach O no No Si Si Hay otro más Que cojones Hay dos más ahí Uno allí Padre mía Lo que hay aquí Son 500.000 Gente Guau ¿Qué le está diciendo? Salida de la cara Tío Ahí estás Vale Bueno Me ha dado la cara Ay señor Estoy pensando Gente Un segundo Un segundín Vale A ver A ver Para ya hombre Desgraciado Bueno Vamos a por él Pero a saco A por el defensor A saco Tiene mucha vida Demasiada No me voy a poder Poner detrás Pero lo puedo intentar O si Existía por armadura Física Tengo que quitarle La armadura Primero Vale 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 La hemos roto Casi toda la armadura Física A ver Lo que dura Vale Me toca Al Basatán Este No sé Lo que está Haciendo Bueno No sé Está como Que no lo veo Primero Primeramente No lo veo Que estaba aquí ¿No? ¿No estaba aquí Gente? ¿O era este? No Esto es el perro ¿Dónde está el tío? ¿Dónde Poyas está Tío? Hostia Es que estaba aquí ¿Se ha movido? ¿O qué? No me he enterado De la movida No, no No me he enterado De la movida Tío Estaba aquí Que le habíamos quitado Bastante vida A ver Que este es el perro No es el Cojones No sé No sé ¿Qué ha pasado? No sé No, no No sé ¿Es este? No ¿Dónde está Tío? Loco Hostia Es que movida Tío A ver Toma por culo Qué lástima Que no llegue aquí Tío Y no Ah, ¿sí que llego? ¿En serio? No me lo puedo creer Hostia Es que sí que llega Gente A ver A ver Es que si le meto Con esta A ver Ahí, ¿no? Gua, tío Qué hostia Cá, colega ¡Bum! ¡Dios santo, tío! Que me lo he cargado Que me lo he cargado Y Fanner Es el crack, tío Número uno El puto amo De colega Me voy de aquí Me voy de aquí Loco Hostia Que se ha vuelto en contra Loco Para Hostia Ahora tenemos que huir de aquí Ni me van a dejar Aunque pueda huir con uno Me sobra Me da igual, gente Se ha vuelto loca, tío Le está pegando A todo lo que pilla Ah, no, no Que esa era la otra araña Vale, perdona Perdona A ver ¿Y a esta qué le ha pasado, tío? A ver, a ver Que me lío Bueno ¿Sabéis lo que os digo? Yo con este me voy No sé Se debería ir también No sé Lo que pasa es que tengo la otra viuda por allí Da igual Vale Aquí le toca por allí Le toca Alfa Foriel Vale ¿Cómo estás, cariño? Echa mierda, ¿no? Tal cual Lo único que te puedes cargar aquí Así en plan guay Sería el perro A ver Voy a tirarme una Supernova Y me voy Vale Y me voy de aquí Vale Vale, Ifan Vamos, que eres el puto amo Enfermo me acaba de meter Vale ¿Me puedo mover? Perfecto Me voy de aquí también Perfecto Y solo queda Ifan, ¿no? Está a punto ¡Ay, murió! ¿Ha muerto? Está vivo Vale Vale, ¿por qué está? ¿Por qué? No entiendo Nada Sí, ¿por qué le toca a Foriel Si está aquí? A veces que no entiendo el juego O sea, es que Se cambian los papeles O no sé Está muerto, tío Claro ¿Veis que no está muerto aquí? Sí, pero el combate Está ya Anulado ¿Veis? Mira dónde estaba este Tío Mira dónde estaba este tío Vale, voy a... Bueno, de otra manera voy a grabar ¿Vale? A ver, nos hemos cargado este Vale, porque esta está como... Aún puedo seguir atacando Diría yo Pero lo que voy a hacer Es que estamos como en combate todavía ¿Veis? A ver Vale, es que no se cura ni siquiera Está como medio bugueado ¿Veis? Bueno, pues me voy a otro lado, tío No sé Ahí, mételo ahí Sí, igual, ¿no? No sé Se ha bugueado esto, tío Ahí va la que acabo de liar, tío La que acabo de liar Fijaos lo que puedo recorrer con Seville, tío Flipas Yo le puedo pegar, tío Es increíble Y por detrás, ¿sabes? No te lo pierdas Vale El príncipe rojo Había uno por aquí En medio Frente Es que a veces que no los veo, tío De verdad No lo veo, te lo juro Yo creo que hay uno más por aquí Pero no sé dónde está Está aquí, coño Vale ¿Veis? Es que a veces que pones esto Y no lo marca Pero bueno Vamos a por esta A rematarla Y ya está Eso es Te quedan dos toques Pero no llegas hasta aquí, ¿verdad? Lástima Perfecto Bien Me toca a Ifan Guarda aquí la partida Que nos Vamos Tronco ¿Dónde vas? Se ha ido, ¿no? Vale Vale Echamos caigo Hostia, espérate Que no me había olvidado Que no me había olvidado Que me había olvidado Y esta Pues lo mismo Me voy otra vez Así de claro Gente Las cosas Así son Vámonos Estamos aquí al lado No hay ningún tipo de problema Sigo veniendo por aquí Me recupero No sé Es una técnica de mierda Pero bueno Un poco No sé Que no me sale la palabra Decirlo Como es Como lo decimos No es que no me sale la palabra ahora Pero bueno Sé lo que quiero Decir Lo que estoy pensando Un poco Es que no me sale la palabra Bueno, ya os lo diré Vale, hay que ir a por esta Está lejos No cruces por en medio Muchacha Hay tu pichín ahí Por en medio Me cago en todo Duele, ¿verdad? ¿Eh, tronco? Lo veo o me da el árbol, tío Lo veo al árbol, ¿verdad? Qué casualidad, hombre Qué puta casualidad Cojones Ahí creo que le doy Sí Perfecto Perfecto Vale Vamos bien Vamos bien Muy bien Bastante bien No voy a ir a por él directamente Ahí ya está Si puedo Bien Vale, a ver No llega No, no llegamos No, no llegamos No, no llegamos Ponte Va, muévete Hasta aquí ya está Lo vamos a rodear Lo vamos a flanquear Y ya está Y se han sacado Se está muriendo Solo tienes que esperar Pero porque me toca a mí otra vez No entiendo esto ¿Vosotros lo entendéis? Yo no Es que encima no lo veo Es lo curioso Venga, se ve bien Anda Besa por él Que deje ya Por saco, tío Eso es Grande Vale, ya está Perfecto, gente Perfecto Así de todo A pedir de boca Murió una vez Ifan Pero bueno Hemos resucitado Cojo nudo Vale Todos juntitos Perfecto Guardamos Y ahora Deberíamos De poder hablar Con el Arbolete Vale Vale Ahora lo que pasa Es que está Todo junto Gente Vamos a ver Este es el defensor Madre mía Lo que tiene este aquí Madre mía De varita ¿En serio? ¿Esto no da nada Especial ni nada? Necromancia en blanco Vale Pues No tiene muchas cosas buenas Ah, mira Este Dominar la mente Encantado Un objetivo No aliado Hostia Es que bueno esto Haciendo que se una A tu bando En el combate Durante la adoración Del estado Eso está muy guay Eso es lo que ha hecho Antes con la viuda negra Esa Esta es muy buena Un collarcito Bastante bueno Bastante Bastante Vale Va Toma dentro Toma la saca Vamos a revelar Esto gente Y lo vamos a ir Dejando por hoy Tiene que editar Un poquito Algún combate Mejor editar El primero Durante media hora El de los lagartos Pero no ha sido Al final no ha sido Tan complicado No ha sido tan complicado Gente Este así que ha sido Un poquito más complicado La verdad Vale Mira este Lo que tiene también Tío Guau Tío Menuda pechera Colegio Colegio Dios Hostia Este para El príncipe Terita Ah Esto lo estoy cogiendo Todo con Sevil Mierda Pensaba que llevaba Bueno da igual No pasa nada ¿Qué hace con una barredora Esta aquí? Objetos ahí Inservibles Vale No sé si hay algo más Por ahí tío Porque como no veo bien ¿Qué es esto? Nada Mierda ¿No? Mierda ¿No? Ah que se ha Hostia ¿Qué hace? Ahí va Levanta Coño Loca A ver Esto para que era tío Ah bueno No 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 te metas No 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 Es una doncella de hierro Hostia Que te metes ahí Con los pinchos Vale No puedo hablar Con el árbol No sé si queda Algún caver más Por aquí tío A lo mejor Tengo que ir a hablar Con Jeihan Y ya está tío Que estos son Del otro combate Pues si no puedo Hablar con el árbol Tendré que mirarlo En una guía o algo No sé de qué va esto Nada O hablamos con Jeihan A ver Ni puta idea tío Ni puta idea tío Vale Ese creo que está Por Aquí debajo A ver No está Ah no Estaba aquí al lado De este Vamos a viajar ahí Sí Estaba por ahí Es mejor Ahí está más cerca Sí Y tenemos que ir Sí Por donde está la reina Aquí Aliz 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 Hostia Esto también es una misión La verdad es que se convierte En fuego Este a lo mejor Lo podemos derrotar también Jeihan está aquí Vale 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 Vamos para allá Ahora vamos con él Y lo dejamos ¿Vale? ¿Este qué hace aquí ahora? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace este aquí? El Shade walk in silent meditation With eyes closed She gently places her feet One by one On the grass Sensing your presence She opens her eyes And smiles at you Serene Mhmm Blessings of the child Ralec upon you My child Vale Preguntas sobre este lugar Me pregunto Cómo morí O consume de su fuente Aquí es un lugar De tranquilidad Donde los de la fe Pueden reunir juntos Estabas bien Estabas bien Estabas y caminar Conmigo Si lo deseas Aunque Mi honor Ralec Conmigo Unos ojos Preguntas Unos ojos Unos ojos De desespero Se acercan Su face Solo Se desaparece Almost Instantly No puedo leer El futuro I live Still ¿Ve? ¿Cómo Seríamos En conversación Ralec Honora Su Chosen ¿Ever I dead I Would Be standing By his Right Hand Side In the Hall Of Echo Bueno Vámonos Es que No sé Bueno Espérate 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 Un segundo Es que No sé Si la llevas A los Echo Eso O la Mata Directamente O no sé Estaba Esto Aquí Que no Se podía Interactuar ¿Os acordáis? Sí Sigo sin saber Cómo va esto Tampoco es que tenga Mucha ilusión De hacer esto Pero bueno La verdad Aquí está Jeihan Jeihan Colegui Ya podemos Hablar contigo Sin que nos pates La cara Que nivel 20 ¿Sabes? Ojito Vale Un segundito Este tenía De todo Tío De todo Colega De nivel De mierda Pero bueno Ah no No Tiene cosas Importantes Aquí Algunas He visto Algo de nivel 15 Aquí Esto es Esta es Buena Tiene mezclado ¿No? Sí Tiene cosas Mezcladitas Oye Estas Dagas Ya ¿Son dagas Estas? No Ah son espadas Son espadillas Hostia Qué buenas Son parecidas A las que tenemos Ya Sí Vale A ver Aquí tendré También equipamiento Del bueno Hostia Este escudo Es muy bueno A ver Muy muy bueno Tío Fijaos lo que vale Bueno Pero bueno Con Ifan Nos costaría menos Pero no No tiene Ranura Maestra Da igual Prefiero que tenga La rarura Para que vamos a gastar Tanto dinero ¿No? Es que a este le vendimos ya cositas Claro Vale A ver Aquí este tenía Cosas de estas De Necromancia A ver Crea una nube De un maldito De un área Bueno Se lo tiene Me lo acaba de decir Levantar cadáveres hinchados Chupa sangre Jaula de huesos Vale En vocación Se la compramos a este ¿No? O bueno A otro No lo sé Vale Si es que lo tenemos Tenemos de todo La verdad Pues nada Nada Vamos a darle La buena noticia Vale Ya no nos hace falta más fuente, pero... Tiene un costo... A la jaula donde tiene aquí... A este recluido... Tiene que estar bromeando... ¿Debes sacar poder de los demonios? Por la te dices que dudas mucho de que haya fuente que se pueda obtener de esas criaturas vacías... Bueno, no, vamos a preguntarle esto... Con el vampirismo, ¿no? Morca Sí, sí, sí Sí, sí Pumping, pumping, pumping Pumping, pumping, pumping ¿Le puedes comprar a este? Ah, no, que Jihad, digo... Digo... Vale Interesante... Mucho bastante... Está condensado en pergamino... Cuando tenemos el máximo fuente, que son tres... Me ha dado un libro... Libro de habilidades del demonio, no sé qué... Vale Era un maestro... Perdón... Perdón... ¿Entonces qué quieres? Descubrirse un nombre... Creo que lo sabemos, ¿no? Descubrirse un nombre... Es su doenso... Podemos del demonio... ... porque va a cadaTewismo... aspect of its inmost self but such dark magic was wrought upon blood moon island that its inmost self must have been there in its true guys exposed so that it could wreak ultimate havoc that is when its name must have been spoken and when spoken heard over there among the blood in the darkness of the ruins amid the mangled dead his name still rings however faint for once spoken the echo of a demon's name never truly fades return to the island god woken and listen vale pues no entendió muy bien la movida pero y deja nos ha pedido que ayudemos a descubrir el nombre de un archidemonio que ha estado intentando matar y donde quieres que ve que lea yo esto tío no tengo ni idea tío es que ya recopilamos toda la isla o sea hablamos con todo el mundo allí o sea y como quieres que recopile yo eso si no queda nadie vivo allí tío no sé y donde estaba el defensor donde lo conocemos por primera vez a ver si hay algo ahí interesante que podamos descubrir es que no lo sé gente no tengo ni idea pues nada gente lo vamos a dejar por aquí si lo vamos a dejar por aquí y mañana vamos a ver si terminamos lo que nos quede porque yo no me voy a matar a buscar o sea y las misiones que chorras que me quedan me las voy a saltar y me voy a ir de aquí ya si de aquí ya porque ya hemos hecho todo lo las misiones importantes se puede decir las hemos hecho porque supongo que la del príncipe rojo pues será ya continuará en otra en otra zona no creo que continuemos aquí así que yo creo que deberíamos de irnos de esta isla ya para siempre que ya es fiesta los huevos la verdad mira que fue yo no he llevado bastante pero es que está ojito ojito con esta isla así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy yo me despido ya voy a decir que llevo una hora y media voy a editar 10 15 minutos de la primera batalla y otros 15 minutos de la segunda son muy largas vale y así pues tampoco os aburro tanto con las peleas así que me despido ya like y favoritos si os gustó podéis suscribiros al canal dejar comentarios comparte vídeo lo que queráis un besazo y nos vemos mañana saludos chao